...de Piña 2016, al cantante español, Pablo. Rueda de prensa. Ahí mismo. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Qué ordenado todo y qué... ¿no? ¿Estáis cómodos? ¿Estáis bien? Bueno, ante todo, gracias por estar aquí. Estoy feliz y contento de poder estar aquí de nuevo, así que soy todo vuestro. Vamos entonces de inmediato con la primera pregunta. Hola, Pablo. Por acá. A tu derecha, Pablo, al fondo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Fernando Vélez, periodista de Radio ADN, radio oficial de este festival. ¿Cómo te sientes? Ayer vimos el show de Alejandro Sanz, quien también, podríamos decir, tiene muchas similitudes, tanto en los estilos, en la proyección, también en una amistad, entiendo que los une. ¿Cómo viste su show? Y básicamente, si tienes preparada algún tipo de sorpresa con él en el escenario. Bueno, ayer sí, vimos el show y nos encantó, disfrutamos muchísimo. Primero porque la Quinta Vergara es un escenario mágico y encima ver un maestro como él y un amigo encima de la Quinta Vergara, pues es maravilloso. Perfecto. También me transmitió muchos nervios ver el festival porque obviamente transmite mucho respeto. A mí me toca mañana y voy con, no con miedo, pero sí con muchos nervios y con mucha emoción de volver a encontrarme con el público. Y fue, de hecho, acabamos de hablar hace un rato y me ha deseado suerte para mañana, así que crucemos los dedos. Ojalá que todo salga bien. Él es un genio y me alegra muchísimo que haya salido tan bien la noche de ayer porque fue realmente mágica. Y las colaboraciones también con Ana y con el resto. Siguiente pregunta. Hola, Pablo. A tu izquierda, Pablo. A tu izquierda. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, soy Julia, periodista de la Agencia EFE. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Igualmente. Quería preguntarte qué te pareció la reacción que tuvo Alejandro Sánchez el pasado sábado cuando intervinió al ver que una mujer estaba siendo maltratada y también si crees que tú actuarías de la misma forma. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo cuando vi las imágenes, creo que como todo el mundo, nos revolvimos por dentro porque sorprende mucho. Primero que sigan sucediendo este tipo de cosas. Y sobre todo también me pareció admirable la actuación que tuvo él, la reacción que tuvo. Porque lo estábamos hablando ayer, de hecho. Tener el micrófono en la mano es tentador. O sea, yo no sé qué hubiera hecho si de repente agarrara el micrófono y gritar. Él no gritó, él fue realmente, tuvo una reacción muy humana, ¿no? Que fue dejar el micrófono, bajar, soltar la guitarra e intentar que echaran a este energúmeno del público, ¿no? Y eso me pareció doblemente admirable porque la verdad que yo me hubiera vuelto loco, ¿no? Y obviamente este tipo de cosas no se pueden permitir jamás, nunca está claro. Siguiente pregunta. A tu derecha al fondo, Pablo. Pablo, acá. Primero que para Radio Cooperativa, primero que todo preguntarte cuáles son los mayores recuerdos que tienes de tu visita anterior a Viña y qué vamos a poder ver mañana sobre el escenario. El primer recuerdo que tengo de Viña es todo el mundo hablándome del monstruo, todo el mundo hablándome y poniéndome muy nervioso. Y recuerdo que además era jurado, o sea, que tenía nada más que media hora para actuar y para llevarnos las atorchas y las gaviotas, o sea, que era triple los nervios que tenía. Y por otro lado también recuerdo mucho frío y mucha diversión. Mucha diversión y sobre todo tener un festival que apoya la música, un festival en donde hay encuentros de otros músicos, donde te encuentras con colegas, te encuentras con maestros de la música, porque yo me acuerdo que estaba incluso con Albert Hammond, estábamos varios ahí en el jurado disfrutando mucho, con Francisca Valenzuela también. Y recuerdo un aprendizaje. Para mí fue, y es, Chile, Viña del Mar y el festival en sí es un punto clave en mi carrera. Y hace tres años nada más de eso y parece que fue ayer, lo tengo muy presente todavía. Siguiente pregunta, por favor. Y hay sorpresas para mañana, sí. ¿Qué tal, Pablo? Aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sorayda Peña, de Perú. ¿Cómo estás? Muy bien. Pablo, mi pregunta era la siguiente. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas cada vez que salen rumores acerca de tu vida privada? Te vincularon sentimentalmente con Ricky Martin. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que piensas en ese momento? Ya te acostumbraste. Y quería saber también si es que pronto vas a incluir a Perú en tu gira. Bueno, yo entiendo que como soy personaje público, eso está presente y eso lo tengo que aceptar. Igual que respeto tu profesión y respeto muchísimo los medios porque yo os necesito en mi carrera. Pero también es cierto que soy músico, así que cuando quieras hacer una rueda de prensa sobre lo que ocurre o no ocurre en mi cama, yo si quieres te llamo, pero hoy no. Y Perú, estuvimos en Perú de gira y fue maravilloso. Así que, ¿volvemos este año o no volvemos este año? Puede que sí, no lo sé. Hay sorpresas también. Gracias a ti. Siguiente pregunta, nuevamente a tu derecha, aquí al centro. A tu derecha, al centro. Aquí, aquí. Aquí. ¿A tu derecha? A tu derecha. Aquí, al centro. Aquí, perdón. Estoy un poco ciego hoy. Pero ahí nos estamos viendo, parece. José Luis Nicolás, de UCB Radio. Gracias. Preguntarte, primero contarte que aquí en Chile tus canciones suenan, pero no solamente en la radio, sino también en las telenovelas. Yo no sé cuál es el análisis que haces tú de la influencia que tienen tus temas, no solamente para la venta de discos, sino para inspirar otro tipo de creaciones, ya sea dramatúrgicas o también de televisión. Guau, muchas gracias. Pues para mí es un honor poder sonar en televisión, poder sonar en telenovelas. La música ya de por sí te hace, no la mía, pero la música en general te hace soñar, te hace imaginarte situaciones. Y si de pronto tengo la suerte de que en una telenovela, en una película, utilicen esas canciones para ilustrar y para mostrar ese tipo de circunstancias en donde todos nos hemos encontrado alguna vez, porque mi música habla de lo que vivimos todos alguna que otra vez en nuestra vida, pues es un sueño, ¿no? Porque al final provoca una conexión más directa con el público. La gente cuando está viendo la telenovela y escucha a lo mejor la canción conecta más, o a lo mejor no, no lo sé. Pero sí que obviamente es un pasaporte y es una puerta que se abre para que la gente te escuche más y para que estés más presente. O sea que muy agradecido de estar en los medios chilenos porque Chile me ha dado mucho, así que feliz. Siguiente pregunta. Por acá Pablo, hola, buenas tardes. Bien, gracias tú. Un placer, muy bien, contento. Soy del diario La Estrella de Valpreis. Te cuento, estuve hace poquito rato con tus fans afuera. Tienen ganas de saludarte, pero... Ah, yo, y yo. Y bueno, me encomendaron una pregunta. Me decían que la última vez que viniste arrancaron una avioneta y pasaron por fuera con un mensaje que decía gracias por tanto. Ahora me dicen que tienen otra sorpresa para ti en la quinta, pero no te la puedo contar. Tampoco me la dijeron. ¿La sabes? Ah, te la dijeron. No, no me la dijeron. Pero ¿qué te imaginas tú que tienen preparadas ellas para ti? Mira, voy a ser sincero. La sorpresa más espectacular que me han dado en todo este tiempo, una de ellas ha sido esa. O sea, alquilaron una avioneta, pusieron un cartel de traje que ponía gracias por tanto y en la playa, creo que era justo aquí en la playa del Sheraton. Me hicieron salir a la terraza, me acuerdo que estaba yo medio dormido y dije, ¿por qué me hacéis salir a la terraza ahora? Y de repente pasó la avioneta con el cartel y me dijeron, mira al cielo. Yo miraba abajo constantemente porque estaba en la playa, también dibujando en la playa, en la arena cosas. Y hacían así constantemente y yo decía, ¿qué les pasa? ¿Qué ocurre aquí? Y cuando vi eso realmente me emocioné mucho porque la capacidad que tienen y la necesidad que tienen de sorprender y de darme ese amor es algo que yo tengo que vivir, tengo que ser inmortal para agradecer tanto cariño. O sea, todo lo que me dan es impagable, es muy difícil de devolver y por eso estoy loco porque llegue el día de mañana porque es la única forma que tengo de dar las gracias. Y la sorpresa que tienen no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que por Twitter y las redes sociales no han hecho más que decirme prepárate, prepárate, prepárate. Y mira cómo estoy ya, o sea, que miedo me dan. Pero también decir que he intentado cada dos por tres acercarme para estar con ellos y ellas porque realmente todo lo que se forma en el festival es espectacular con respecto a los fans, pero también es muy caótico. O sea, yo ayer llegué al aeropuerto y quería acercarme y es que no hubo forma de acercarme, ¿no? Pero sí que me gusta la cercanía con el público, creo que es necesario siempre. Ah, gracias. ¿Lo tienes tú? Ahora, 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 ok. Ok. Tienen un regalo para mí y no se lo queden. Sí, ya está avisado eso. Gracias. Siguiente pregunta. Aquí a tu derecha, Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer. Un placer. Karen Cordobés de Publímetro. Placer. Quería consultarte qué significó para ti el Goya en tu carrera, en esta etapa, tú eres muy joven, estás preparando además para hacer un receso en tu carrera, para llamarte a un descanso. ¿Qué significó el Goya? Muchas gracias. El Goya ha significado... Sigo asimilando lo del Goya porque yo debo confesar que soy muy tímido para muchas cosas. O sea, me gusta mucho la sencillez y me gustan mucho las cosas desde... O sea, soy músico y me siento muy músico, ¿no? Entonces, si me sacas de un escenario ya me siento incómodo. Y los premios Goya no era mi terreno, como llamarlo así, porque es un mundo actoral al que respeto muchísimo. Estaba Penélope Cruz, estaba Bardem, estaba Juliette Vinoche, había un montón de actores a los que admiro y respeto. Y estábamos todos como niños chicos, ¿no? Mi equipo y yo, y sobre todo mi compañera y yo, estábamos como diciendo, ¿Qué hacemos aquí? Esto es surrealista. Y cuando dijeron mi nombre me acuerdo que me entraron muchas ganas de llorar, muchas ganas de gritar el nombre de mi familia uno por uno. Y obviamente yo ya, el estar nominado al Goya fue un premio porque no me lo esperaba el estar nominado. No me esperaba el Goya, ni mucho menos. Y sobre todo el proceso de trabajar para el cine es algo que he soñado siempre y se aprende mucho porque no tiene nada que ver con cuando estoy en mi estudio componiendo lo que a mí me da la gana. O sea, eso es más, hay un trabajo, hay un encargo de obra, digamos, y tienes un director que te está observando y que te está vigilando y que te está dando algunas pautas. Y era la primera vez y la verdad que fue llegar y todo ha salido muy bien. Así que muy feliz, muy muy contento a ti. Siguiente pregunta. Mesón, en el mesón ahí a tu izquierda. Acá, en frente de ti. ¿Qué tal, cómo estás? Julio de México. Oye, fíjate que cuando estás diciendo que justo hablabas con Alejandro Sanz y que te deseaba suerte y todo, en el aspecto del género en el que estás ahorita, te comparan a ti mucho con todos estos grandes intérpretes, incluso dicen que has logrado como traer de vuelta o revivir el género romántico. ¿Cuál es la responsabilidad que tú tienes por traer de vuelta esto en un mundo lleno de reggaetón, por así decirlo? Bueno, el reggaetón tiene mucho romanticismo, no seré yo quien diga lo contrario, pero creo que es una responsabilidad muy grande. Yo creo que el romanticismo nunca ha muerto y el romanticismo nunca morirá. No creo que tengamos que tener pudor y miedo a decirte quiero, miedo a pedir perdón o miedo a decirte echo de menos, ¿no? O te echas o de menos. Y sí que es verdad que al final, por muy cursi que suene y por muy rosita que suene todo el mundo, sabemos que lo que mueve el mundo es el amor. Y sí que necesitamos la música o necesitamos conductos para poder transmitir lo que sentimos y la música es uno de ellos, ¿no? Así que yo creo que el romanticismo seguirá vivo, esté yo o no esté yo. Y bueno, no sé quién ha dicho eso, pero es una responsabilidad muy grande. Y con respecto a Alejandro Sanz, es una maravilla que te comparen con un amigo y con un genio como él. Así que muy agradecido. Siguiente pregunta. Ah, voy aquí. Hola, hola. ¿Qué tal? Un placer. Sofía Gómez del Tiempo de Colombia. Pablo, durante el festival hemos tenido la oportunidad de escuchar todo tipo de versiones, originales y una como la que nos regaló anoche Alejandro Sanz precisamente para cerrar con un beat muy electrónico. Tú, ¿tienes planeado hacer tus canciones como las grabaste de estudio? ¿Tienes algunas sorpresas en el en vivo? Yo, en el show hay sorpresas y hay versiones, pero siempre muy fiel a lo que la gente ha escuchado y muy fiel a lo que la gente también, no voy a decir espera porque sí que hay que sorprender al público, pero las canciones, una vez que las publicas, ya dejan de ser tuyas, son de todos. Entonces, yo sí que conservo la esencia de las canciones, pero también me parece interesante jugar, sobre todo con la carrera que lleva Alejandro Sanz, menos mal que juega y que pueda hacer versiones, porque si no sería, es difícil, son muchas canciones, tantos discos que tiene Alejandro. Y yo en mi caso sí que es verdad que en el concierto en general pasamos de lo acústico a lo electrónico, a lo latino de repente, muy tribal, muchos vientos, muchos tambores, mucha percusión, algún que otro baile, siempre desde un punto de vista muy, no voy a decir payaso, pero muy riéndome de mí mismo. Porque yo no soy bailarín, ni bailo bien, pero sí que agarro a mis músicos y nos ponemos en primera fila a bailar para que la gente baile y para que al fin y al cabo nos divirtamos, que para eso estamos aquí. La vida es muy corta, así que hay que reírse de sí mismo. Siguiente pregunta, aquí a tu derecha, Pablo. Hola, Pablo, encantado. Un placer, igualmente. Te vimos como jurado, te felicito ahora, estás en esta palestra tan importante. Pero tú hablabas de amor, y el amor tú lo traduces o lo expresas a través de campañas prosociales que a lo largo de tu carrera han comenzado a emerger. Quisiera que nos narres sobre eso y de qué manera los periodistas que estamos presentes aquí y los artistas podríamos contribuir con tu misión. Bueno, ¿a qué te refieres, perdón, con lo de campaña? Tu campaña social que hoy tienes. Sí, bueno, yo soy padrino de una fundación de niños con cáncer. Es otro tipo de amor, es decir, yo creo que los niños son el mayor regalo que podemos tener, la mayor lección que también nos pueden dar, sobre todo cuando tienen una enfermedad. Pero Chile, ¿sabes qué? Chile también es un ejemplo a seguir en ese aspecto, porque el Teletón de Chile es espectacular. Y yo tuve la suerte también de estar aquí y de ver y de vivir muchas cosas, de vivir la generosidad que tiene Chile y creo que es una responsabilidad que tiene el ser humano, de ayudar al prójimo y de sentir empatía y de ponerse en la piel de los demás. Con respecto al amor con los periodistas y con los músicos, yo creo que es una cuestión individual. Yo creo que todos sabemos lo que es que nos hagan daño, todos sabemos lo que es sentirse querido y al final todos queremos que nos quieran, ¿no? Y ojalá todo fuera tan fácil, pero no lo es. Entonces, si cada uno aporta su granito de arena, yo creo que sí que podemos lograrlo individualmente y al final el todo seguro que sale bien. Siguiente pregunta, por favor. A tu izquierda, Pablo, en el mesón. ¿Qué tal? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Carmen Marfon de vinilomusic.com. Un placer. Pablo, tienes más de 5 millones de seguidores en las redes sociales, más de 20 discos de platino. Yo quisiera saber si se han cumplido las expectativas que tuviste tú cuando comenzaste en esto de la música. Si tú, ¿cambió algo en tu percepción que tenías respecto a la música profesional ahora que ya tienes un renombre como artista? Bueno, muchas gracias. Bueno, cinco años no son nada para nada. Yo siempre tengo la sensación de que acabo de llegar y espero que así sea por muchos años porque me siento cómodo desde el lugar del aprendiz. Creo que queda mucho por aprender. Creo que además, no sé si esto lo dicen todos los artistas, pero sí que es verdad que lo siento. Es decir, en mi día a día me siento, cada vez que avanza el tiempo y cada vez que conseguimos más cosas, me siento cada vez más pequeñito en muchos aspectos. Porque me doy cuenta de lo difícil que es, me doy cuenta de que la industria y la música y el business no es como te lo cuentan. No es ni mejor ni peor, pero cada artista o cada compañía o cada equipo de trabajo es un mundo completamente distinto. Y yo creo que lo importante es encontrar un equipo humano que no necesite ponerse medallas constantemente, sino que sepa trabajar en equipo y que, por supuesto en mi caso, ame la música por encima del business, del dinero, de la fama, de las alfombras rojas, de los flashes, porque te puedo asegurar que a mí lo único que me mueve es cuando estoy encima del escenario cantando, conectando con la gente o en mi estudio componiendo y dejándome llevar, ¿no? O sea que, y tengo la suerte de contar con un equipo así. Últimas, dos preguntas. Por acá, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? De Ecuador, súper bien. Mira, he tenido la oportunidad de estar en diferentes coberturas internacionales, pero es la primera vez que me pasa esto. Mi teléfono celular no deja de sonar y las redes sociales, la gente de escribir, enviándote mensajes. Así que me gustaría saber o que le digas algo a las fanáticas de Ecuador que también están completamente locas por ti, igual que acá en Chile. Pues mucho amor, mucho cariño. Tengo muchas ganas de volver porque además estuvimos ahí de gira y fue maravilloso. Vas a tener que conectar el teléfono a la batería porque si no, dale mucho amor. Conecta ahí el audio y manda mucho amor a toda esa gente porque realmente yo me siento muy privilegiado de sentirme arropado y son la clave de todo al final. La gente que le da el play en YouTube, la gente que le da el play en los discos o que compra sus boletos para venir a vernos aquí, por ejemplo, en Viña del Mar. O sea, son la clave de cualquier carrera y sin ellos no somos absolutamente nada, está claro. A ti. Bien, una más por acá, a tu derecha, en el mesón, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Adriana Noticias Andinas. ¿Qué tal? Bien. Adriana Noticias Andinas de Bariloche, Argentina. Primero, un poquito preguntarte por tu gira porque vivimos a la Argentina, si alguna vez vas a ir a la Patagonia. Y segundo, si tienes alguna preparación especial porque ahora venís como artista y no como jurado. Ajá. ¿Alguna cábala? ¿Alguna preparación especial, alguna cábala? Bueno, la gira. La gira, sí. Estoy feliz porque la gira salió ayer. Hace unas semanas o un mes dije que iba a dar un alto en el camino y que iba a parar un poco. Y es verdad que paro. Me voy a tomar un tiempo de... no de desconexión porque, como puedes ver, esta gira de desconexión tiene poco. Pero sí voy a estar componiendo con calma, voy a estar también tomando un poco de perspectiva, ¿no? Un poco todo lo que está sucediendo con las redes sociales, con Instagram. Al final uno se vuelve adicto a todo eso. Y en junio pues hacemos estos conciertos y después me vuelvo a retirar al estudio, a componer y a estudiar. Necesito mucho eso. Necesito volver a estudiar como sea. Argentina es punto clave también en mi carrera. Fue el primer país también junto con Chile que me dio la oportunidad de cantar el Solamente Tú en telenovela. De hecho, creo que era el elegido, la telenovela, con Pablo Echarrí y con Cecilia Rocha. Fue una experiencia única. Y poder volver ahora es también un regalo que me da Argentina a mí porque teníamos muchas ganas. Vamos a hacer el Gran Rex, así que no sé si eso se podía decir, pero ya lo he dicho. Así que muy especial para mí. Y ritual antes de salir. Debo confesar que me he puesto esta pulsera que tenía escondida en la mochila con algún que otro santo, que no me suelo poner. Pero los medios me ponéis nervioso a veces, lo tengo que confesar. Y las rodas de prensa, pues ya soy un poco tímido. Entonces me pongo ese tipo de cosas. Pero no, antes de salir a cantar, abrazo mucho a mis compañeros. Estamos con todo el equipo de músicos riéndonos, intentando tener como una reunión entre amigos antes de salir. Y sobre todo intentar salir con buena vibra y con buen rollo porque el público se merece lo mejor. Así que siempre. A ti, gracias. Pablo, tenemos una última pregunta. Claro. Allá al fondo. Acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Pablo, una consulta. ¿Cuál es tu visión del mercado de la música hispanoamericana en el sentido de que el reggaetón ha pasado a llenar estadios, ha bajado a teatros? Y tú en junio próximo vienes a llenar un Movistar Arena acá como baladista. ¿Cómo es para ti tu visión del mercado musical actualmente? Guau, mi visión. Tú espérate que llenemos el Arena. A ver qué pasa. Ojalá, ojalá lo consigamos. No sé, yo creo que la música es subjetiva. Yo no me considero quien para juzgar o hablar de los estilos musicales. La gente quiere bailar, la gente quiere emocionarse, la gente quiere desfogar, la gente necesita todos esos estilos musicales que hay. No hay ninguno mejor ni peor. Igual que cuando dicen, el romanticismo, qué aburrimiento, no, tampoco. O el reggaetón, machista, no, tampoco. O sea, hay reggaetón y reggaetón. Hay romanticismo y romanticismo y baladista para gustos colores. Y el público manda al final. Entonces, yo creo que, y yo mucho menos no soy nadie para hacer un juicio sobre el panorama musical con respecto a los estilos musicales. Ahora bien, yo sí creo que la gente necesita cada vez más música. Es maravilloso que la gente quiera invertir su dinero en sus entradas y ver conciertos y apoyar la música joven y apoyar la música de artistas que están empezando. En España está ocurriendo, aquí también. Y eso es maravilloso. Hay que valorarlo porque al fin y al cabo la música une a la gente. O sea, que bienvenido sea. Bueno, nos vemos en la arena. Agradecemos el tiempo de Pablo. Te pedimos unos últimos segundos para fotos, para los gráficos. Claro, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Y mucha suerte para este día de viernes. Gracias. Gracias a los entrevistas también. Gracias. 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 No, 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 no.